Este es el Facebook de Aida Ay Aida me Mira lo que puso mi novia Estoy concilando en el amor de mi vida Par de les comento Imagínense, papi les tengo que comentar eso A mi toda mi vida Me ha gustado mucho Los frijoles, creo que es la comida Que yo podría comer todos los días Sin cansarme, huevón, frijolitos Con arroz y chicharrón, papi Eso tiene que ser un manjar De dioses, ¿me entiendes? Para mi, brother, es la comida, huevón Que, no sé, brother, o sea, realmente La amo con todo mi corazón Y mi tía es la que más rico lo hacía Y Aida, huevón, me quiso levantar Hoy haciéndome comida, huevón Y me hizo unos frijoles Papi, vea, se los juro que no estoy hablando Mierda, huevón, yo no sé si es porque Los hizo con mucho amor, parce, o qué Pero, parce, hizo una Hizo unos frijoles, pana Que me devolvieron en el tiempo Y sabes que llegó un punto Donde dos frijoles estaban tan ricos Que yo me puse a analizar lo importante Que es el hecho de hacer comida rica Papi, de verdad O sea, usted se pone a pensar lo importante Que es la persona que te cocina rico De buena Usted no se ha puesto a pensar Que cuando usted viaja Usted extraña la comida de la mamá Que cuando usted está comiendo Usted se pasa de casa Usted aún así sigue extrañando La comida de su cucha Usted no se ha puesto a pensar Que uno tiene una tía Que cuando uno se habla de esa tía Uno dice, uy, y la como cocina mi tía Uy, la comida de la abuela Papi, la comida con una tía Siento que va tan allá Tiene un trasfondo tan igual Que yo me puse a analizar eso Cuando yo probé esos frijoles Y yo, uy, parce Yo en ese momento yo dije Ojalá algún día Aida Se ama de casa, weón Yo sé que eso suena machista Papi, yo sé, brother Pero papi, eso para mí sería una cosa Yo le digo a Aida Yo de verdad yo lo digo Mi sueño es tener familia Y yo poder responder por todo lo de mi mujer ¿Sí me entiende? Cuando yo digo que Aida se ama de casa Es que si ella quiere comprarse una ropa linda Se lo pueda comprar Si ella quiere comprarse un reloj bonito Lo que sea, ¿me entiende? Se lo pueda comprar Porque tiene un hombre que responde por ella Y que ella se queda en la casa respondiendo por el hijo No significa que uno la está privando de su libertad No confundan las cosas Sino que, qué chimbo no saber Que la que le cocina a uno siempre Es una persona que cocina rico Parce, es tan importante huevoneso Entonces, cuando ella me hizo esta comida, pana No sé Me acogió mi corazón Y como que me lo movió para un lado Y pasó por ahí Y se hizo en un huequito Se hizo así en uruguita Porque el huevón llenó un espacio de mi corazón Que yo creo que era necesario Realmente El hecho de ella saber cocinar Uy, pa Me encantaron Bueno, amar este video Yo siempre dije que jamás me iba a meter a una cocina por un hombre Pero también recuerdo que me preguntaron por el amor Y esta fue mi respuesta El amor es muchas cosas Pero la más linda de todas para mí Es que es una fábrica de cualidades Y es el deseo constante de querer ser mejor Solamente porque esa persona evoca en ti eso Cuando uno ama Abre su vulnerabilidad Su fragilidad Y le pone a disposición a la otra persona Todas las herramientas con las cuales podría destruirlo Y uno confía en que no lo hará Y cuando uno se sabe Frente a tal responsabilidad Uno tiene entonces la necesidad Y el deseo noble de todos los días Quererse a ser digno de eso El amor saca de ti cosas Que tú ni siquiera sabías que tenías Esta receta que tengo de frijoles Doña Ana nunca antes vista Busqué en Google Todas las mejores recetas Todas las mejores recetas La cosa es que los frijoles, weón La receta de los frijoles No se encuentran en Google La verdadera Los verdaderos frijoles que hizo Aida Son los frijoles que a mí me gustan, weón Yo he probado muchos frijoles Yo no sé cómo a ustedes les gustan los frijoles A ver, yo busco aquí frijoles Por ejemplo Los frijoles a mí me gustan así Así Y con... Pero, ¿qué pasa? Uy, se me agó la boca, weón Qué delicia ¿Qué me gusta? Primero, la salchicha ranchera No puede fallar la salchicha ranchera, weón Segundo, el color perfecto Tiene que tener bastante agüita, weón Porque cuando el frijol no tiene tanta agua Y es como así No solla tanto, m***a Tiene mucho grano Tiene que estar en el punto perfecto, brother Uy, pa, pero eso con... Uy, m***a Uy, con chicharroncito No, no, no Uy, se me agotó El caso es que lo hizo perfecto Síganme De frijoles de agostellos Sí, sí ¿Cómo hace usted para que no le lloren los ojos picando cebolla? Mamita, aguantame Ah, bueno Eso es mentira Que aquí queda una cosa que... Al techo de mi casa, pa, de la cocina No le dé rabia Para una iglesia Cebolla, cebolla Aguanto uno, cacho, a veces, doña Ahora que no aguanto una cebolla Yo siento que ustedes están esperando un fail Que algo se me queme Que me quede mal Pero es que de verdad lo que va a pasar No, no, no No están preparados Ya van a ver las reacciones ¿Qué? Rompiste espantoso, bebé ¿En serio? Rompiste espantoso Uy, amor Uy, amor, de verdad Está muy rico Está muy sazonado, bebé Sí Papi, ya se lo juro que se me ahogó la boca, güeyón Viéndome comer Por eso yo le digo, m***a, que uno Ser fitness Tiene que ser una recontra mierda, güeyón Parce, ser fitness tiene que ser de lo más asqueroso De todos los tiempos, pa Go, no, ya se los juro, güeyón Parce, ¿cómo uno puede evitar no comer fríjoles? Uy, pero hay que igual fríjoles Te lo juro, te lo juro, mi amor Te lo juro que no se estoy mintiendo, güey Uy, pa, a mí no me importa Si a dos fríjoles fueron directamente a mis t... A mi papá, güeyón, se los juro Pero no me arrepiento de nada A ver, cuñado Ay, Dios A ver, no sabemos cómo mal la comida Bueno, aquí van a tener una opinión demasiado sincera Uy, no están ni tan dulces, ni tan salados Están perfectos Bebé, es que tú no entiendes Nosotros somos cazadores de fríjoles De verdad, comimos fríjoles toda la vida Y nunca habíamos encontrado unos fríjoles tan ricos Pues, aparte de los de mi tía, ok Están muy fuertes El platanito así le da el toque ¿Qué le decís esto? Te lo juro por mi vida No te creen, en serio Ustedes en estos momentos no entienden la cara de Celeste Pero lo que no saben es que ella se está tragando las lágrimas Porque le dieron ganas de llorar O sea, yo dije De repente, pues, voy a fingir Pero yo pensé que puse a cocinar también Un pastel La verdad, la verdad, yo también Así, como te digo De abuelita, de mamá Esa comida rica, sazonada Uy, parce, sí ¿No estás soportando? Dios, güey No, no soporté ¿Te dieron ganas de llorar? Dime hasta el mijo Pero hasta yo tengo ganas de llorar Parece comida de casa Hermosa Yo he comido fríjoles de restaurante Pero te lo juro que yo nunca me había comido fríjoles tan buenos como este ¿Cómo se? Ahí está, ya le subió la fama a la cabeza Es que el sabor parece que saben a casa Quedaron perfectos La cara de Camilo es la de más sorpresa Porque él sí me vio cocinando Y él sí sabe que yo los hice ¿Qué? 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 Uy, no, está muy rico No, ustedes no me comen acá Cuando Omar los probó quedó tipo Ah, pero a ti te gusta mucho la cocina Y yo, no, es mi primera vez Bueno, ahí me encuentran en los comentarios si quieren la receta A todo el mundo les gustó huevón Uy, pava Ay, qué jodas fríjoles, parce La gente me conoce como el chamaquito Saben que yo tengo un estilo exquisito Quizás por mi actitud me odien los bibitos Pero yo ya tengo mi futuro escrito